Un plan para aprender jugando también. Ahora, cambiemos de tema porque vamos a hablar de tecnología. Chat GPT, la última revolución de la inteligencia artificial. En Teleantioquia Noticias te explicamos de qué se trata. Chat GPT es un robot virtual capacitado para interactuar con las personas como si la conversación fuera entre seres humanos. Un chatbot de lenguaje natural que cuenta con más de 100 millones de usuarios, donde tiene también 150 millones de parámetros y hoy es una de las herramientas más buscadas y más usadas en Internet. Lo más sorprendente de este chat es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos. Además, en estas respuestas es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta, lo que hace difícil distinguir si la información es generada por inteligencia artificial o personas. El ser humano tiene cuatro herramientas que lo aventajan frente a la inteligencia artificial y son la creatividad, la imaginación, la intuición y la curiosidad. Si seguimos usando esas cuatro herramientas, seguramente la inteligencia artificial no podrá reemplazar nuestros trabajos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ChatGPT es solo un modelo de software y que sus respuestas pueden ser no precisas. Por lo tanto, al utilizar GPT, hacerlo con precaución y siempre revisar y verificar la información generada por el modelo antes de usarla. ¡Gracias!